¿Por qué tiene que amanecer? Más importante, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? Trabajamos y ni siquiera nos pagan. Eso es completamente injusto. Odio estudiar. Solo es sentarte en una banca por horas, mientras a alguien enfrente se la pasa hablando. En serio, siento que en vez de hacer eso podríamos estar haciendo otras cosas mucho más divertidas. Por lo menos deberían hacer las clases más interesantes. Pero cada vez que estoy ahí se vuelve una tortura. Eso es injusto. Sí, es necesario para tener un futuro y bla, bla, bla. Qué aburrido. Ojalá pudiéramos hacer cosas divertidas. Sin consecuencias. ¿Y si hoy faltamos a clases? No tengo ganas de ir. Aún estamos a tiempo, podemos dar la vuelta e irnos a hacer cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa sería mucho más divertido que estar ahí. Oye, no es mala idea. Anda, vámonos. No vayamos a clases hoy. Por un día, no creo que pase nada. Además, merecemos más tiempo libre. Somos buenos estudiantes. Bueno, por lo menos no me porto mal. Sí, repruebo materias, pero... La conducta cuenta, ¿verdad? Además, Christy siempre me ayuda a estudiar. Y me pasa todos los trabajos y tareas que me faltan. Así que podríamos pedírselos a ella. Sí. Y así no perderíamos el día. ¿Eh? No es injusto. Yo también le hago muchos favores a Christy. Sí, le ayuda en la parte de educación física. Siempre hago equipo con ella. Y por eso no sacan buenas notas. En educación física. Sí, soy... Buena amiga también. Le doy muchos consejos. Muy buenos. Sí, sí. Sí, yo también le hago muchas cosas por Christy. No te estoy mal aconsejando ahora mismo. Al contrario. Solo quiero que nos tomemos un día libre. Solo uno. O pueden ser más si quieres. No me quejaría por eso. Anda... Vamos a mi casa. Mis papás no deben estar ahí ahora mismo. Podemos hacer lo que queramos. Lo que queramos. Y no tendríamos que ir a la escuela. En serio. Quiero que vengan las vacaciones cuanto antes. Ya no aguanto esa escuela. Todos los días que me levanto parecen una tortura. Además, los maestros no ayudan mucho. Y los demás alumnos tampoco. Parecen animales. No quiero regresar. No quiero regresar. No quiero regresar. ¿Qué pasa? Compré un nuevo videojuego ayer. Sí, en línea. ¿Por qué no lo probamos juntos? Creo que tiene modo multijugador. ¿No crees que sería divertido? ¿Aún así eso no te convence? ¿Por qué eres tan buen alumno? Vamos, puedes permitirte una falta ¿Verdad? Mira, yo tengo como 10 y aún estoy aquí No pasa nada, no pasa nada Ya te dije que Kristy no puede pasar las cosas Siempre me hace ese tipo de favores No me aprovecho de ella, somos amigas y nos apoyamos mutuamente en lo que podemos No lo entenderías O puede que sí, no lo sé Vamos, no quiero ir a la escuela No me estoy portando como una niña pequeña Vamos, puedes venir a mi casa Y podemos jugar a un par de cosas ¿Por qué esa cara? Me estoy intentando compenserte No quiero ir sola Sería mucho más divertido estar los dos juntos Escapándonos de la escuela, ¿no lo crees? Además, si algo pasa, necesito a alguien a quien echarle la culpa ¿Por qué? Solo bromeo, solo bromeo No nos tiene por qué pasar nada si vamos a mi casa ¿Verdad? Podemos pasar a comprar unas cuantas cosas ¿Comida? Yo invito Pero ven ¿Por qué insisto tanto? No lo sé Supongo que quiero estar contigo Sí, creo que es eso ¿Tiene algo de malo? ¿Te estoy llevando por el mal camino? Bueno, alguien tiene que ser la mala influencia aquí Bien, ¿ves? Por un día no pasa nada Estaremos bien Nos vamos a divertir Vamos, el estudio no es lo mío Y lo sabes bien Solo hay que ir a casa a divertirnos un rato Mañana vendremos a la escuela Bueno, si me dan ganas Si no... No Bien, bien Iré, iré Bueno Si me dan ganas Iré Si no... No Mira ahora quien está insistiendo Sí Sé que es por mi bien Pero... Odio la escuela Bueno Vamos Vamos a mi casa Ah, cierto Vamos a pasar a la tienda Al final me harás pagar todo Y decías que no querías Bueno No me molesta Ven, corre, corre Antes de que nos vean Podrían detenernos Vamos a esperar a la tienda Bueno Vamos a dejar Vamos a esperar Lo morda Que no para Em